¿Qué onda? ¿Cómo les va? Habitantes del Planeta Gamer, bienvenidos sean a un nuevo episodio de God of War. El día de hoy estamos continuando en donde lo dejamos en el episodio anterior. Yo les prometí que si el video pasado tenía muchísimo apoyo, hoy mismo subía nuevo capítulo y aquí está. Si quieres que sigan saliendo así de rápido los nuevos capítulos de God of War, deja tu like y tu comentario para seguir apoyando la serie. En el capítulo anterior nos demos cuenta de cómo Kratos quiere enseñar a su hijo a cómo ser un buen espartano. Y no sé ustedes, pero yo creo que lo está logrando, poco a poquito, poco a poquito y lo está logrando Kratos. Digo, hace lo que puede, ¿no? Es padre primerizo. Bueno, se supone que ya tenía una hija, pero no sé del todo. Aquí están las curas. Me dijeron en los comentarios que si no ocupo las curas no las agarre porque tal vez más adelante las pueda agarrar. No sé si las curas se quedan aquí para siempre o si tenga que volver en algún punto aquí al juego. Yo todavía no lo sé, es la primera vez que yo lo estoy jugando. Igual ustedes ya lo jugaron o algo. Aturdir enemigos. La barra de aturdimiento del enemigo se encuentra debajo de la salud. Atacarlo de forma continua inflinge daño de aturdimiento y hace que la barra se llene. Cuando lo haga, el enemigo estará aturdido. Presiona R3 para agarrar a un enemigo aturdido. O sea, guardo el hacha. Lo que me está diciendo es que guardo el hacha. Le digo al niño que le dispare al loco este. No en la jeta. A ver, dale niño. Yo llego corriendo. Me lo agarro puñetazos. Y luego lo agarro así y... ¡Ándale! Ándale, pues sí me gustó. Bien hecho, niño. Vas mejorando tu puntería poco a poquito. Poco a poquito ahí la llevas. ¡Ay, no le... No, volveré. No lo ha dicho, niño. Ahí está. ¡Ay, puedo correr! Antes no corría. Bueno, que yo... Que yo recuerde antes no corría, ¿eh? Que yo recuerde antes no corría. O no lo había intentado, ¿será? Más bien. Que no había intentado correr, pero... Bajo más vida que antes. Apuñetazo. O ese era de nivel más bajo. No sé. Bien, niño. Vas mejorando. ¿Dónde estás, niño? Ya vas mejorando tu puntería. Te felicito, ¿eh? Cuando comencé el juego, entre los consejos que aparecían, me dijeron que puedo mejorar mis armas. Las armas de Atreus y las armas de Kratos. Estamos yendo a un lugar de mejora de armas. No estoy seguro de qué lugar se trate. Pero esta puerta, por lo pronto, se ve muy sospechosa. Sigue sin poder abrir las puertas, ¿eh? Silencio. Digo, niño, no te burles de tu padre, ¿eh? No te burles de tu padre, que así la puedo abrir a chazos. ¿No? Supongo que más adelante podré regresar a este lugar. Me dijeron que puedo regresar a este lugar ya después. Así que tal vez necesito cierta arma, cierta habilidad para abrir esas puertas. De momento no me voy a preocupar por ellas, ¿eh? Vamos a mejor dedicarnos a matar y agarrar experiencia. No sé si te avisen cuando subes de nivel o nadie te dice nada al respecto. Ya, me caíste mal. A puñetazo, se acabó. Te lo ganaste, mono. Ni modo. ¿Qué quieres que haga? No te quiere matar con educación, buscando el hacha y todo. Pero si tú no te dejas, ¿cómo le voy a hacer? ¿Qué? ¿Quieres un...? ¡Pasada bien! Pero son muy fuertes, son patadas. ¡Uy, este es diferente! ¡Este es diferente! ¡Este es de hielo! ¿Y son más fuertes? Por lo que veo, sí, ¿eh? ¡Este es nuevo! Algunos enemigos son inmunes al hacha de Leviatán, como ese. Porque el hacha de Leviatán, según yo, es de hielo. Te dije que algo había cambiado en el bosque. Y yo te dije que no hablaras. De Kratos, ¿por qué eres tan mala onda con el niño? Ok, según yo, no hay nada alrededor. Me voy a llevar a esta cura porque ahora sí ya me bajaron vida. Y no está de más tener la vida full ya de una vez. Tengo que sacar esto, lanzarlo por allá. Bien, niño, ya hay bajada. Bájate. Y no te cuelgues de mí, por favor. Ahora lo atrapa. Vuelve a la casa. Los árboles marcados. El viaje. Los árboles marcados. Mira la huellita. ¿Por qué un control de fuego quemaría el jardín de madre? ¿Y desde cuándo hay Draugr tan cerca de la casa? ¿Y qué es eso que nos atacó? No lo sé. Ahora silencio. Ya casi llegamos a casa. Creo que a Kratos no le gusta el ruido. El único ruido que quiere escuchar es el sonido de sus hachas y la sangre derramada de sus enemigos en el suelo. Es lo único que a Kratos le interesa. Vean, los árboles marcados. Creo que son las huellas de su madre, ¿eh? Estoy seguro de que son las huellas de la madre de Atreus. Porque dijo que era su jardín. Entra aquí, niño. Y no ponga esa cara. O le va peor. Se nota como que Kratos sí la quería, ¿no? Kratos solamente quiere a las esposas, no a los hijos, por lo que se ve. Un recuerdo de cenizas de su esposa para llevarla a donde quiera que él vaya. Aquí hay cosas, ¿no? Ustedes me dijeron que aquí había cosas. No sé si todavía sigan aquí, pero me dijeron que... Me dijeron que en el capítulo pasado se me pasaron cosas que había aquí. Pero... Yo no veo nada de momento. ¿Será que ya desaparecieron, no? Yo tanto balbuceé al niño. Ni siquiera lo alcanzo a escuchar, ¿eh? Solamente veo los subtítulos, pero no se oye. A ver. Parece que ya no hay nada. Me dijeron que había cosas, pero igual ya desaparecieron. Perdiste el control. Esa cosa trató de matarnos. Como si tú no te enojaras en una pelea. La ira puede ser un arma. Si la controlas, úsala. Obvio no es tu caso. Cuando pierdes... Pero hace mucho tiempo que estoy sano. Ahora estoy mejor. Sano. Bien. Vamos. ¿Quieres que te golpee? Quiero que lo intentes. Lo está retando a mí. ¡Oh! ¿Pero qué? Otra vez. ¿Por qué haces eso? Muy lento. Otra vez. Ya basta. Débil. Otra vez. ¡Otra vez! ¡Basta! Tu rabia puede hacer que te pierdas. Viene un camino muy difícil. Y tú, Atreus, no estás preparado. ¿Qué fue eso? Silencio. El camino difícil. Eso que oyes, niño, es precisamente el camino difícil al que se refiere tu padre. ¡Muéstrate! Ah, no, no es cierto. Es una persona. No tiene sentido seguir ocultándote. Yo sé quién eres. ¿Qué sucede? ¿Lo conoces? Y más importante, sé lo que eres. Niño, bajo el suelo. Ahora. Pero dijiste que nunca bajara. ¿Quién es? No lo sé. ¿De qué está hablando? No lo sé. Entra. ¿Quién sabe, Kratos? ¡Sólo dime lo que quiero saber! ¡No hace falta derramar sangre! ¿Quién eres? Creí que eras más grande. Pero sin duda eres tú. Estás muy lejos de casa, ¿eh? ¿Qué quieres? Oh, tú ya conoces la respuesta a eso. Lo que sea que busques, yo no lo tengo. Deberías marcharte. Y yo que pensaba que los de tu clase eran más civilizados. Mucho mejores que nosotros. Más inteligentes. Y aún así te escondes en el bosque. Como un cobarde. Tú no quieres luchar conmigo. Pues te aseguro que sí quiero. No, estás bien tonto, mono. Vete de... ...mi... ...hogar. Tú... ...vas a tener que matarme para que eso pase. Te lo advertí. Pobre discerebrado. No escuchaste. No escuchaste. No, no. No, no, no. No, no, no. No. Bien. Me he tu... ¡Ay, hijo de su madre! Óyeme, óyeme, óyeme. ¿Pero qué? ¿Eres hermano de Hércules o algo así? ¡No! ¡Qué increíble decepción! ¡Vamos, pues! ¡Vamos, pues! Pues, vamos, pues, vas. Como quieras, ¿eh? ¡Inútil! Como quieras quiero. Tú tírale. Tú tírale, papá. Ni voy a sacar el hacha. Ni siquiera voy a sacar el hacha. ¡Sómese! ¡Qué tipo tiene una fuerza sobrehumana igual que Kratos! ¿Qué le sucede? ¡Me aburres! Me estás insultando, idiota. Este idiota me está insultando. Me he matado dioses. ¡Cuarenta mil veces más grandes que tú! Sí lo sabes, ¿no? ¡No! ¡No, no, no! ¡No la friegues! ¡Pero qué le pasa! ¡No! ¡Vamos a hacer esto más justo! Digo, no me va a vencer un fulano. No me va a vencer un fulano sin armas. No me va a vencer un fulano sin armas. Y yo no lo voy a vencer con armas, ¿sabes? No me voy a ir así nada más. Oh, o sea, son ataques a distancia. Ok. Eso se esquiva. Los golpes, los bloqueo. Los golpes, los bloqueo. Los bloqueo. Los golpes, los bloqueo. Lo demás lo esquivo. Miren. Eso, por ejemplo. Esquivado. Esto. ¡Mándole! ¿No que no? ¿No que no? ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Bien! ¡Bien hecho! ¡Qué bloqueadas, eh! ¡Qué bloqueadas! Ok, ok, ok. No pasa nada, no pasa nada. Nada más tengo que acomodarme bien en la cámara porque de pronto la cámara se pone... se pone en mi contra. De pronto... La cámara se me voltea, así que hay que tener cuidado con eso. Es que... Baja... No baja mucho de vida, pero de poquito en poquito sí me estaba bajando. Por lo menos antes de que le agarrara la onda a su... a su combo. ¡Ah! ¿Qué hizo ahí? ¡Oh, joder! ¡Ay, joder! ¡Pero! ¡Oh! ¡Dime lo que quiero! ¡Basta de dolor! ¡Muy simple! El niño, el niño... ¿Por qué hay dos camas ahí? Le pego, atacar, contraatacar. No, 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 espérate, espérate. ¡Toma! ¡Toma! Ah, ok. Si él me agarra contraatacos, si él... si yo le estoy... pegando, no pasa nada. ¡Dé! ¡Mi casa! ¡Oh! Hasta las de lucha libre saqué a este mono. Te saqué de quicio, ¿verdad? Mmm... Presiona para atacar. ¡Vamos! ¡Dale! ¿A quién escondes? ¡Ah, no manches! ¿Se está curando? ¡Bien! ¿Lo intentas otra vez? Hablas demasiado. ¡No! ¿De verdad está ganando el grato? ¿No vas a hablar? ¡Bien! ¡Quién sea que tengas oculto en esa casa, lo hará! ¡Oh! ¡Sí! Ira de Esparta disponible. ¡Bien! ¡Enséñale ahora sí, crato! No, es que... me obligó a sacar la ira de Esparta. Cualquiera que te obligue a sacar la ira de Esparta... ¡Quien demes que encuentre! ¡Con provecho! Otra vez la pelea, ¿no? ¿Otra vez la pelea? Bueno, bueno. Pero ahora con la ira de Esparta. Es la misma pelea, pero ahora con la ira de Esparta. ¡Me sigues aburriendo! ¡Cállate, mono! Que ahorita vas a ver lo que es bueno. Ahorita te vas a enterar. ¿Por qué no debiste haberte metido con crasos, eh? Ahorita te enteras. ¿No hay una forma de... de marcar al objetivo? ¡Uf! ¡Qué buena esquivada le di! Pero... acá no les... De pronto empiezo a golpear a otro lado. ¿Hay una forma de marcar al objetivo? No lo sé. Yo espero que sí. Yo espero que sí porque me sería muy útil en momentos como este. ¡Ay, joder! ¡Ay, joder! ¡Ya se me acabó! ¡Ya se me acabó! ¡Ya se me acabó la ira de Esparta! ¡Hijo, le tenía que haberle bajado más vida que eso, eh! ¡Tenía que haberle bajado más vida que eso! ¡Vamos! ¡Buena! ¡Bien bloqueado esto! ¡Bien! ¡Bien bajado! ¡Eres idiota! ¿Ahora por qué le aparece ese punto? Ese punto antes no le aparecía, eh. Ese punto... Ahora como por qué... No sé, pero yo le voy a seguir golpeando. ¡Me gusta! ¡Me gusta eso de golpear a este chango! ¡Bien! ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, ven, ven! ¡Vuelve sin alcaldar! ¡No! ¡Estás despiadado, ¿verdad? ¡Vamos! ¡Una patada ahí! ¡No, espera! ¡Bloquea! ¡Puño, puño! ¡Patada! ¡Va! Creo que esto ya se terminó, eh. ¡Se ríe el desgraciado! ¿Qué? Para los que decían que a Krasnod le faltaba intensidad en este juego, ¿no? ¡Sigue siendo el mismo Kratos de siempre! ¿Le va a cargar la piedra encima? ¿En serio? ¡Oh! ¡Oh! ¡Bueno! Me dejó sin palabras Kratos, eh. Muchos decían en los comentarios ¿Qué pasó? Antes las peleas eran más intensas que no sé qué. Bueno, ahí está. Y a puño limpio, sin nada de hacha de leviatán ni nada por el estilo. Me dejó todo sangrado, eso sí. Pero tienen que considerar que Kratos ahorita tiene como 80 años, yo que sé. La barba se le ve como de unos entre 50 y 60 años, ¿no? Algo así. Pero pues es Kratos, a lo mejor envejece lento él. No creo que la edad le pese demasiado. Sigue conservando el cuerpo, sigue conservando el ímpetu, el mal humor sobre todo. No. ¿Vas tan pronto? No. ¿De veras? No. Se curó otra vez. Cuando Dean me mandó aquí, solo necesitaba respuestas. Pero tú tenías que darte aires. Lánzame lo que tengas a mano. Seguiré viniendo. Ese viejo cuerpo fallará. Pero antes de que termine con todo esto, déjame decirte una cosa. Lo siento. ¡Nada! Dice que Odín lo mandó. ¿Acaso escuché bien el hijo que Odín lo mandó para acá? ¿Será este... ¿Loki? ¿Será Thor? ¿Será Valder, tal vez? ¿Uno de los hijos de Odín? ¿Alguno de ellos? Lo viste con tus propios ojos. No puedes hacerme daño. ¡Nada puede! Esta pelea es inútil. Tu esfuerzo es inútil. No tenía que ser así. Ya lo veremos. Ya lo veremos, mono. ¡Patético! ¡No puedes ganar! ¡Yo no siento nada! ¡Pero tú! ¡Tú sientes todo! ¡Igual lo sigues intentando! ¡No soy mi hermano! ¡Si me hubieras dado lo que yo quería! ¡Esto no hubiera terminado así! ¡Pero no! ¡No! ¿Qué? Terminemos con esto de una vez. ¿Vieron que yo también me curé? ¿Vieron que yo también me curé? Ahora sí voy a sacar el hacha, porque este mono ya me... ya me reventó la paciencia. Ya me reventó la paciencia, entonces se lo merece. Bien ganado se lo tiene. ¡Vamos! 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 No creo que Kratos pueda aguantar más tiempo curándose. Así que vamos a tratar de acabar esto rápido con el hacha. ¡Esto mono! ¡Está bien psicópata! ¡Está bien psicópata! ¡Venga, venga, venga! ¡Sí me dio! A pesar de que me cubrí y aún así sí me logró dar. Te vas a acordar de quién es Kratos, ¿eh? Te vas a acordar de la leyenda y vas a decir ¡Ok, sí! Este es el Kratos del que me contaron mis padres. Este es el Kratos del que me contó Odín. Digo, no creo que ningún mortal pueda tener contacto con Odín. No creo que ningún mortal pueda tener contacto con Odín. Así que él tiene que ser hijo de Odín o de algún otro dios. Aparte dijo no soy como mi hermano. Esos, esos, esas riñas de hermanos son clásicas de los hijos de Odín. Digo, todos lo sabemos, ¿no? Todos sabemos de que los hijos de Odín tienen sus ciertas riñas por los privilegios de unos y lo que no le tocó. ¡Oh, ya no lo puedo mandar volando como antes! Ya no lo puedo mandar volando como antes, ¿eh? ¡Dele! El hacha le dio de regreso. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Ándele! ¡Uf! 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 Necesito cargar la ida de Esparta, ¿eh? ¿Ya me va a matar esta cosa? ¿De verdad? No puedo permitirlo. ¡Vamos! No sientes nada, ¿eh? ¡No sientes nada! ¡Vamos a ver qué pasa si te arranco la cabecita, mono! ¡Vamos a ver qué pasa si te arranco la cabecita! A ver si no sientes nada, mijo. No se va a dejar, no se va a dejar tan fácil, ¿eh? No hubiera deseado que tú, de todos los que enfrenté, finalmente me hicieras sentir algo, pero no puedes. No. No te muevas, ¿no? Es que te voy a matar. ¡Adiós! ¿Sentiste eso? ¡Sentiste eso, desgraciado! Ahorita se vuelve a subir, ¿no? No, si se vuelve a subir, me doy un tiro en la cabeza. Figurativamente, claro. ¿Gané? ¿Ahora sí? ¿Y mi hacha? ¿Dónde quedó? No digas que se va a volver a subir. Lo que no entiendo es cómo fue que Kratos se regeneró. ¿Lo vieron que Kratos... conocí a mi pasado como me encontraron después de todo este tiempo? Eres famoso, Kratos. Famosísimo por toda Esparta, Grecia, incluso yo creo que hasta Roma. ¿Fey? ¿Fey? ¿Qué hago? Nuestro hijo no está preparado para llevar tus cenizas hasta la cima de la montaña. ¿Feyji? Así se llamaba su esposa, ¿Feyji? Ese era su nombre. Y yo tampoco. Yo lo sigo moviendo. Creo que el niño se haya quedado abajo si no le van a meter una regañada, ¿eh? No, pues ya nos... ya nos encontraron. ¿Ya para qué nos quedamos? Niño. Había tanto que... pensé... ¿Estás bien? Estoy bien. Ven. Recoge tus cosas. Nos vamos. Creo que después de esa pelea respeta más a su padre. Y se curó otra vez Kratos. Veanlo. Se limpió de la nada. Otra vez. Está limpio y brillante. Si te contara, niño, no me lo crees. Siento como que respeta más a su padre ahora, ¿eh? Después de escuchar esa batalla intensa, ver cómo se rompió el mismísimo suelo de la tierra y... y la superficie de la tierra la destruimos. O sea, esta fue una pelea entre dioses. Así como lo estás escuchando, niño, una pelea entre dioses, tu padre es un dios. Semidios ya, porque lo de dios me lo quitaron hace tiempo, pero sigo siendo semidios. Así que tenemos que bajar por aquí por la grieta. ¡Uf! Y que sea lo que tenga que ser. Sigue, mi niño. Necesito vida. Vamos. Oye, me vaciaron la ira de Esparta. No lo sé. ¿Qué quería con nosotros? No somos nadie. ¿Lo mataste? Hice lo que había que hacer. Ah, caray, ¿y el niño de dónde salió? Yo ni lo vi. De pronto apareció colgado en mi espalda. Como changuito. En serio, se los juro que yo pensé que estaba arriba. ¿O qué fue eso? Nunca más vuelvas a dejarme solo, ¿de acuerdo? De acuerdo. Ahora se preocupa por mí, ¿no? Ahora sí quieres a tu padre, ¿no, niño? No te preocupes, yo te voy a defender. Yo te voy a cuidar de aquí a que... a que ahora sí me terminen partiendo la cara. Tú no te preocupes, aquí tengo que subir. Arriba. Tuviste que matar personas antes, ¿verdad? Estás acostumbrado a eso. Hacemos lo que debemos para sobrevivir. Los animales lo entiendo, son alimento. Los dragors se supone que deberían estar muertos, pero las personas también intentan sobrevivir. Cierra tu corazón. En este viaje nos van a atacar todo tipo de criaturas. Cierra tu corazón a su desesperación. Cierra tu corazón a su sufrimiento. No sientas lástima por ellos. Ellos no sentirán lástima por ti. Entiendo. ¿Qué onda? Estoy tratando de ir para acá, pero... Ah, ok. Tengo que apuntar la cámara también. Tengo que... Aparte de que tengo que mover la palanca izquierda hacia allá, el R también lo tengo que estar apuntando hacia allá, si no, no funciona. ¿Mi hacha? Aquí está. Ah, caray, no. Esto no se rompe. Chihuahua. ¿Esto estuvo aquí todo este tiempo? Me vi mal ahí. Soy Kratos y la estoy regando. ¿Cómo puede ser posible? Podría haber mejor. Eso no se destruye, ¿por qué? Ah, caray. A ver, sí. Se congela. No se destruye tal cual, pero se congela. Entonces, eso quiere decir que necesito jalar algún mecanismo. Tal vez esta rueda. Sí. Esta rueda es lo que tengo que jalar. Jalamos esta rueda. Jalando esto, se baja el puente. Ahora, lanzo el hacha hacia allá justamente. Buena idea. Se congela. Tu padre es inteligente, niño. No solo soy músculos. No solo soy músculos y atractivo. Tu padre también es fuerte. Grábate bien eso en tu cabeza, niño. Nunca permitas que nadie te haga menos. Cierra tu corazón. Mata a cualquiera que se te ponga enfrente. Yo lo hice y tú también lo harás. ¿Por qué cada vez que lo aviento algún lado dice ¡Arre! Cada vez que lo aviento algún lado dice ¡Arre! ¿Se dan cuenta? Presiona cuadrado para que... Para ordenarle a tres que guard... Ah, ok. Niño. Niño. Y ya con la cadena subimos. Bien, esto es trabajo en equipo. Fíjense que sí me recuerda mucho al trabajo en equipo que hacían... Ese vale colgado un cubo de ofrendas. Mi madre decía que los discípulos de Odín los llenaban con regalos y los colgaban donde los ladrones no pudieran llegar. Ese parecía muy antiguo. ¿Qué idiota? Entonces debe tener algo. ¿Qué es? ¿Una alabanza a los dioses? A los dioses no les importan. Los hombres no deberían alabar a monstruos. Kratos y su... Kratos y su... Ya conocido odio por los dioses. Sí, Kratos es tremendo. Ya desde... Desde tiempos inmemoriales Kratos enseñándole a sus hijos... ¿Cómo vas a cruzar ahora? Kratos enseñándole a sus hijos cómo... Cómo... Híjole. Creo que ya valió. Otra vez tengo que... Tengo que jalar esa cochinada, chivos. Enseñándole a sus hijos cómo odiar a los dioses, ¿no? A eso se dedica Kratos. Cada hijo que él tenga le va a decir Hijo, odia a los dioses porque son monstruos. Ellos me traicionaron a mí. Me usaron como una herramienta. Y bueno, no diré más. No diré más porque se me olvida que todavía queda una que otra persona que no ha jugado los God of War. Los antiguos. Por esas personas me voy a quedar callado y me voy a reservar. Pero les voy a dar de todos modos pistitas. Una que otra pista sí se las doy porque... Quiero pensar que es necesario para que... comprendan de dónde viene toda esta historia de... The God of War, ¿no? Y que es más antiguo que incluso los dioses nórdicos. Esto viene desde Grecia. ¡Ah! Ya vi por dónde. De acá. Tenemos que saltar hacia donde está el cofre de por allá. Si llegas, buena. Buen salto. ¿Qué tenemos por aquí? ¿Plata? Más plata. ¿Dónde está el niño? ¿Dónde está el niño? A ver, tengo que ir por allá. Me consta que tengo que subir de aquel lado, pero me falta una cadena y si tan solo el niño pudiera subirse de aquel lado sería fácil. Ah, ok. Por aquí podemos subir. Cuélgate, niño. Vamos. Vamos, agárrate bien. Agárrate bien que este va a ser un viaje largo. Por allá. Bien, ya vieron que tengo que apuntar la cámara. Apuntas hacia allá. Pero además la cámara también. Pesimista el Kratos, ¿no? Nos vamos a encontrar otros en el camino. Sí. ¿Querrán matarnos? Sí. Así que defiéndete. No, no te bajes, Kratos. Nada más era para tener un punto para volver a subir si en algún momento me caigo. No es para que te bajes tú también. Ok, subimos por este lado y aquí va a haber acción seguramente. Estoy viendo. Hasta hoy el bosque estaba formando un símbolo de protección. Pero el símbolo se rompe ahí. Los cortaste tú. Ella me marcó los árboles que deseaba para su pira. ¿Por qué hizo eso? Ok, ahora entiendo todo. Ven. No podemos mirar atrás. ¿Algo les iba a decir? Y ya se me olvidó. Ah, sí, que el trabajo en equipo entre Kratos y Atreos se me figura mucho como el trabajo en equipo de Ellie y de Joel y yo sé que a ustedes también de pronto le da como que ese toque de apoyo entre ellos dos. Sobre todo la barba de Kratos. Pero bueno, también tienen que considerar lo siguiente. Get of War fue hecho por Sonic Computer Entertainment al igual que The Last of Us. O sea, fue la misma compañía que estuvo involucrada durante el desarrollo junto con otras que son diferentes al final, pero estamos hablando de que Sonic Computer Entertainment trata de mantener un cierto estándar en sus juegos. Por eso no es descabellado que se parezca un poquito al toque de apoyo de The Last of Us. Quiero pensar incluso que en eso se inspiraron en cierto punto porque en cuanto al modo de juego no tiene nada que ver. ¿Qué nos llevará a llegar a la montaña? No lo sé. ¿Antes de que llegue el invierno? No lo sé. Está bien, bien. Niño preguntón. No le gusta a Kratos que le estén preguntando cosas. Zona descubierta. Límite del bosque silvestre. Hay monos ahí. Ok, estos me los voy a echar a puño limpio. A puño limpio. Dale a ese. Dale a ese. Va. Me tardé mucho en disparar porque no sé. Estaba demasiado concentrado. Oye, estos ya aguantan más que los otros. A los otros en un solo combo se recargaba toda la energía de... ¡Oh! La energía de Kratos y con estos no está tan fácil. Con estos no está tan sencillo como lo hacía con los otros. Vamos, vamos, Kratos. Vamos, pártelo. Pártelo en dos. Por favor. Vamos, así. Oh, no, no a todos los parte en dos. Yo pensaba que era la misma animación para todos pero por lo que veo no, son animaciones diferentes. Vamos, patadas. No, la patada no le sube casi nada de... de... aturdimiento al enemigo. Vas y moriste. Adiós. Que estos creo que son diferentes a los otros enemigos que habíamos estado venciendo. Estos parecen como de madera o tal vez los otros también eran... ¡Ah, caray, este lanza! ¿Cómo lo hace? Niño, atento. Estilo, lanza pulas de algo. Ok, no pasa nada, niño, no te asustes. Estás con tu padre. Indicador de amenaza. Los indicadores de amenaza alrededor de Kratos apuntan a enemigos que no se ven en pantalla. Los dorados señalan enemigos cercanos. Los indicadores rojos parpadean... Parpadeantes señalan un ataque inminente. Los indicadores morados parpadeantes señalan un proyectil en camino. Oh, qué bueno que me informan, ¿eh? Qué bueno que me estén informando al respecto. Ahora, aquí tenemos varios caminos que seguir, me parece. No, 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 no. Ya, a mi hijo no me lo van a estar tocando, ¿eh? A mi hijo no me lo... Ya, basta con esto. Vamos a sacar el hacha. Se acabó. Se acabó. Ahí va. De regreso. Le están dando al niño, le están dando al niño. Que de por sí, creo que el niño no se muere, me dijeron, ¿no? De por sí me dijeron el niño no muere, así que no me preocupo por protegerlo a él, mejor me preocupo por defenderme a mí mismo. Y ya, se acabó. La ira de Esparta se está recargando, ¿eh? Véanla. Uf, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué está sucediendo aquí? Pero, este mono, pero si sí lo esquire. Según yo sí gire, según yo sí gire, pero... Qué babas. Me está faltando el toque, el toque de esquivar. Viene proyectil, viene proyectil, según... Sí, viene proyectil. Ok. Hay uno allá arriba. Vamos a chutarnos a ese. ¡Aguas! ¿Se muere? No, no le di. No le di. ¿De veras? Y el otro sí me dio. Vamos. A mí me falta agarrarle la puntería a esto, ¿eh? Me falta agarrarle la puntería a esto, pero ya, más o menos, poco a poquito, le vamos agarrando. Que siento que le bajo menos con el hacha que si simplemente le doy a puño limpio. No, de hecho... De hecho no. Bueno, con el aturdimiento, si consideras el aturdimiento, puede ser que sí, porque ya aturdiéndolos, no importa la cantidad de vida que tengan, los asesinas. Sí o sí los asesinas. Estos son débiles, estos que disparan proyectiles son débiles. Al igual que los antiguos God of War, si recuerdan, los enemigos que tenían arco, los arqueros siempre eran más débiles que los que peleaban melee. Siempre ha sido así en los juegos de God of War y al parecer eso lo siguen conservando hasta ahora. ¿Ya? ¿Son todos? Fueron todos, ¿no? Ok. ¿Qué te pareció eso? ¿Ayudar? Si quieres ayudar, distráelos. Debes apuntar a aquellos a los que no apunte yo, pero siempre que sea seguro. Puedo hacerlo. ¡Mira! Aquí hay una runa. Esa runa se ve importante. Aquí se ve una estatua. Esa estatua creo que también se ve importante, pero no hace nada. Y tenemos dos caminos. Tenemos el de acá que posiblemente me lleve a encontrar cofres y salud. ¿Qué es lo que me importa más ahorita? Ahí está. Salud a tope. Y es todo. Ok. No hay nada más aquí. No, sí, sí hay. ¿Qué es esto? Unos jarrones que tenían 15 de plata. Digo, no es mucho, pero a la larga puede serme bastante útil. Eso tiene una cuerda encima. Oh, bien. Qué bueno. Nota personal. Nota mental de Epsilon siempre mira a los árboles. Siempre mira arriba de los árboles porque puede haber cosas. A ver, allí no hay nada, nada, nada. Ahí hay otro. Mírenlo, mírenlo. Ok. Buena nota personal. Mirar a la copa de los árboles a ver si hay plata en el camino. 253. Y no es poquito, eh. No es poquito de plata. Normalmente esto está en los árboles gruesos. En los árboles más gruesos. Bien, ya lo tengo. Esto es rúnico. Por aquí. Sí, señor. Ajá. Ajá. Entonces hay que subir. El asentamiento de Jotnar. Jotnar. Gigantes. Lees las escrituras. Algunas, solo en los idiomas que mi madre sabía, pero guardan cierta relación entre sí, lo que a veces me permite vislumbrar cosas que no sé. ¿Sabes? Leer rúnico. El niño puede leer, puede leer rúnico nada más por puro, por puro instinto. Por ser, por ser nórdico, tal vez. Puede ser. Puede ser que sea por eso. ¿Quién, quién, quién? ¡No! Vamos a tocar a mi hijo, ¿me oyes? Este, este es el tipo de monos que dijeron que eran inmune a la hacha de Leviatán, ¿no? Porque es de hielo. Ok, sí, no. Le, le lancé la hacha y no le pasó nada. O sea, si le lanzas el hacha no pasa nada. Si lo golpeas, sí que le pasa. ¿Vida? Espacia los disparos. La velocidad sacrifica precisión. Bien. Buenos consejos de gratos. Hasta yo estoy aprendiendo. Oye, creo que hay un cofre ahí. Oye, sí es cierto. Oye, sí es cierto, niño. Qué buen ojo tienes, ¿eh? Gracias por avisarme. Siempre avísame, por favor. Más plata. Esto es pura plata. No, no es cierto. No, no es cierto. Toque de hell. Ataque rúnico ligero. Ráfaga, ráfaga extremadamente rápida de energía que interrumpe a todos los enemigos cercanos y los derriba. Continuar. Ataques rúnicos. Ok. Aquí puedo equiparme cosas. Nada. Ataques rúnicos. Los ataques rúnicos tienen atributo y tiempo de recarga. Va. Usa experiencia para mejorar los ataques rúnicos. Mejorar los ataques rúnicos permite mejorar sus atributos. Presiona X para equiparte la gema de ataque rúnico ligero. Toque de hell a tu hacha de leviatán. Ahí está. Los ataques rúnicos equipados se identifican con la letra E. Presiona Círculo para regresar a la pestaña de armas. Ok. ¿Tengo más? Oye, este es el único que tenía. Sí. Este es el único que tenía. Ráfaga extremadamente rápida de energía que interrumpe a todos los enemigos cercanos y los derriba. ¿Pero cómo la utilizo? Reliquia familiar empuñadura de madera rústica para el hacha. Creo que ya es todo, ¿eh? ¿A este niño le puedo equipar algo también? Sí. ¿Le puedo equipar cosas a mi hacha y le puedo equipar cosas al arco de Atreus? Quiero pensar que también puedo cambiar la empuñadura de mi arma pero de momento solamente tengo esta que es reliquia familiar. Supongo que la hizo la esposa de Kratos. Buenos movimientos. Ganaste un trofeo. ¿Y esto qué hace? ¿Qué? Ah, ok. La flecha hacia arriba. No, espérate. A ver. Guardamos esto. No, no estoy seguro, ¿eh? Mantén presionado L y luego oprime R1 para hacer el ataque rúnico ligero. A ver, esto es así. Ah, ya entiendo. Pero tarda en volverse a recargar así que ya la cagué porque ya me lo gasté. Bueno, tenía que aprender a utilizarlo primero. Me conviene. A pesar de que ya me lo gasté. Y se cae. Sí, ya sabía. Sí, ya sabía. Tranquilo, niño. Tranquilo. Ya voy. No tengas miedo. ¡No! No debía haber hecho el doblaje de Kratos. Oye, mira el monos. Hay al... Más lento. Tu prisa es un riesgo. Más lento, niño. Tienes que ser más lento. ¿Y qué es esto? Más dragor. Pero no se mueven. ¿Están muertos? Es decir, ¿más muertos? Niño. ¡No están muertos! Dificultad del enemigo. La dificultad del enemigo se indica mediante el color y el número que está a su... que está al lado de su barra de salud. Ok. El color de la barra de salud del enemigo varía de verde a morado según el poder que tenga en comparación a Kratos. Entre más se incline el color hacia el morado menos lo voy a poder matar. Y más fuerte. Este es naranja. Recuerdo. Precisión antes que velocidad. Vean lo que esto es como color naranja. Eso quiere decir que es más complicado de asesinar. Y obviamente porque el color naranja es el color de Epsilon Games. Y significa peligro. Ese color solamente significa peligro. Vamos. Cuidado, eh. Cuidado que... Bien hecho, niño. El niño ya está aprendiendo a utilizar el arco. Sí le hizo caso al consejo que le dio su padre lo de disparar a los enemigos a los que yo no les estoy pegando para que los distraigan. Qué bueno que el niño sí aprende. Me da gusto. Me da gusto por el niño que sí aprenda. Vamos. Ahí va. Ahí va. Este se muere ya. Lo partimos a la mitad. Perfecto. Aquí viene otro. Aquí viene otro. Viene un proyectil. Viene un proyectil. Bien. Oye, estoy aprendiendo ya lo de las flechitas. Estoy aprendiendo ya lo de las flechitas. Y sí me está ayudando bastante, eh. Si no me hubieran dicho lo de las flechas no sabría que tengo que esquivar cuando veo la flecha de ese color. Esa. Esa precisamente. Eso. Bien esquivado. Viene otra. Viene otra. Viene otra. No sé exactamente de dónde. Hay un tipo arriba. No lo había visto pero hay un tipo arriba. Hay un tipo justo encima de nosotros lanzando proyectiles. No. De hecho ya se bajó. No, sí está arriba. Sí está arriba. Se los dije. Se los dije que estaba arriba. Se los dije que ese tipo estaba arriba. Ahí va. En la cabeza y de regreso. Vas. Perfecto. Es mejor si le calculas el... No es cierto, niño. No fue el último. Ah, no. Sí es cierto. No importa si disparas una sola vez. Muéstrame control. Ok. Escapa de las ruinas. Camino a la montaña. ¿Me bajaron vida? No. Estamos a tope de vida. Ok. Eh, ya puedo volver a utilizar... Ya puedo volver a utilizar otra vez el ataque de Kratos. El... Ráfaga de... De un pájaro ahí arriba. ¿Qué pasa si le doy? No, no le di. A ver, un poquito más arriba. ¡Oh! ¿Qué fue eso? Los ojos de Odín. Uno de cincuenta y uno. Mantén presionado para ver el diario. Se los juro que... Fue por la intuición. Así de, ¿qué pasa? Yo nada más estaba cotorreando. ¿Qué pasa si le doy al pájaro? Y resulta que sí era importante. Resulta que sí era importante el pájaro y yo nada más le estaba haciendo al Mickey. ¡Oye, qué bien! ¡Oye, qué bien! Encontramos un coleccionable. ¿Cómo? ¿Por accidente? Sí, pero... Pero lo encontramos. Lo malo es que se me pudieron haber pasado varios y yo ni en cuenta. Yo no me había dado cuenta de eso, ¿eh? Puede que ya se me hayan pasado unos cuantos pajarracos de esos. Y... Y pues ni hablar. ¿Qué se le va a hacer? Si se te pasan... Se te pasaron. Se acabó. ¡Ah, caray! ¿Dónde? ¿Dónde? Creo que es un gigante, ¿eh? No me diga... Sí. Sí. No. Esto no es un gigante. Esto es... ¿Qué será? No sé, pero ya lo tiré. Y salió otro. No sé qué era, pero... Pero ya lo tiré. Está bien, está bien, está bien. Me gusta, me gusta. No me gusta vencernos tirándolos a los hoyos, pero... Sirve. Servirá. Servirá. ¿Vamos? ¡Vamos! Bien. Perfecto. ¡Ah, no le lances el Lachex y lo pégale! Ok, ok. Relájense. Relájense. Ok, esos ataques son muy fuertes como para esquivarlos, ¿eh? O tal vez sí lo pueda bloquear, pero en el momento... Justo. Justo ahí. Bien. Perfecto. Nada más tengo que agarrarle bien la medida de los ataques porque es muy fuerte su ataque. ¿Ya murió? Ya murió, ahora sí. Bien. Vamos por este. Primero nos enfocamos con este y luego nos vamos por el otro. Si tan solo pudiera llevármelo en el aire como... ¿No se puede? No, no se puede. Ojalá pudiera, ¿eh? Ojalá pudiera llevármelo al aire como... Eso es lo que extraño y que creo que aquí no vamos a tener. ¿Se acuerdan esos combos épicos del otro God of War donde los levantabas en el aire y estando en el aire los masacrabas hasta que no les quedara ni una pizca de vida? Eso es lo que creo que ya no vamos a encontrar aquí. Este mono nada más es el mismo... Da el mismo hachazo todo el tiempo. Este sí es muy repetitivo, es lo que les decía en el capítulo anterior que como me fuéramos avanzando nos íbamos a dar cuenta si las batallas se volvían repetitivas. En cuanto a este enemigo... En cuanto a ese enemigo sí lo es. O por lo menos no sé si se buggeó y solamente daba el mismo ataque una y otra vez. O todos los de ese tipo dan el mismo ataque una y otra vez. Si es así, pues qué triste porque solamente tienes que bloquearlo... Solamente tienes que bloquear ese ataque. A ver, aquí qué? Salieron de este lado. Eso quiere decir que podemos subir por aquí. ¡Súbete, niño! Se escucha a alguien cantando en lengua náhuatl o algo así. ¿De dónde viene el sonido? No ubico bien de dónde viene, ¿eh? Pero yo mientras voy a romper aquí a ver si me encuentro algo de plata. Bien, perfecto. Escucho algo, escucho algo, se los juro. A ver, vamos a romper ese de allá. Ese de allá tiene cosas. Chihuahua. Ese de allá tiene cosas, dije. Y se cayó. Y creo que ya no lo alcanzo. ¿Cómo por qué lo ponen ahí? ¿Cómo por qué lo ponen ahí? Ahí no lo voy a alcanzar nunca. Aquí agarramos un poquito más de plata. Este enemigo está petrificado. Aquí hay demasiada luz y no veo nada. Petrificado. Uno más. ¡Ay, joder! Ok, ok. Creo que es una bruja, ¿eh? Creo que es una especie de bruja. Creo que sí. Creo que es una... Sí, es que... ¡Oh, y me persigue! Su ataque que me lanzó. No le puedo dar. Dale, niño. Dale. Chihuahua. Va, va, va. La aturdió, la aturdió. Entonces, yo la puedo dar. Yo le puedo dar. Si está aturdida... Cuidado. Si está aturdida, creo que yo le puedo dar. ¿Dónde está? Se mueve. Es demasiado escurridor esa está mona. Todavía no. Dale, niño. Dale, dale, dale. Ya Merito se muere. Dale, niño. Ya Merito se muere. Dale, niño. Ya se va a morir. Ya se va a morir. Uno más. Un hachazo más. Ahí está, peló. Ok. Sí. Era una aparición de verdad. Nunca pensé ver una tan de cerca Pues... Felicidades, niño. Ya la has visto. Aquí hay más vidita. Perfecto. Perfecto. Esta sí la voy a ocupar. Sí la voy a ocupar. Ahora, ¿dónde se cayeron las cosas que yo había tirado? Ahí está. Es plata lo que tiré. Pero aquí no hay manera de bajar. Supongo que tendremos que venir de este lado. Y... Aquí tiene que haber una bajada, ¿no? Sí. Aquí sí hay bajada, pero... Creo que no va a funcionar. Estoy listo. Estoy listo. Vamos, vamos. Sigo sin entender por qué ese hombre te atacó en nuestra casa. Ya te dije, niño. No sé nada más. ¿Y si le sigues preguntando a Kratos? Híjole. Uy, ese sí está pesado, ¿eh? Ese sí está pesado para nosotros, niño. Ese sí está muy fuerte para nosotros. Chancey me anda matando de un solo hachazo. Ok, a este no me lo voy a rimar. Le voy a tratar de bajar la mayor cantidad de vida posible con esto. ¡Vamos! ¡Dale, dale, dale, Atreus! ¡Dale! ¡Qué buenos! ¡Qué buenos el hachazo le mete! ¡Uy! ¡Oh! ¡No! ¿La pi... ¿De veras? No, sí. Tal y como lo dije, me mata de un solo hachazo. ¡Vamos, pues! ¡Vamos, pues! No sé por qué de pronto ese mono me recordó a Dark Souls. No sé por qué ese pequeñísimo momento, este pequeñísimo instante del gameplay me recordó al Dark Souls por alguna razón. Si los que ya hayan jugado Dark Souls entenderán la referencia, ¿eh? Los que lo hayan jugado alguna vez en su vida entenderán la referencia. ¡Vamos! ¡Vamos, Kratos! ¡No te dejes! ¡No te dejes! ¡Un solo golpe y te mata, eh! Así que ya lo sabes. Ya lo sabes. Vamos para acá. Vamos para acá. Tenemos que jugar a lo Dark Souls aquí. Esto se tiene que jugar a lo Dark Souls con mucho cuidado, con mucha paciencia, con mucha dedicación y con mucha estrategia sobre todo. Si el enemigo es más fuerte que tú, no te le arrimes. Trata de esquivar cualquier golpe que te pueda dar y lograrás hacerlo bien. Justo como lo acabamos de hacer ahorita. ¿Y se fijaron que sí bloqueé el ataque? ¿Se fijaron que sí le di con el escudo y aún así me mató? ¡Qué loco! ¡Qué loco! ¿Y qué psicópata? Oye, ¿dónde está la plata que estaba aquí tirada? ¿Será que desapareció? O ya la agarré y ni cuenta me di... Creo que la agarré por inercia y no me di cuenta. ¡Vámonos, niño! Se supone que las apariciones no viajan en grupo o sí y hay un montón esperándonos y están muy enojados. Niño. Lo siento. Imaginación. La imaginación del niño. Perdónalo, Kratos. A ver. Mira, Kratos. ¿Cómo eras tú cuando tenías su edad? Nada más piensa eso. Medítalo en tu mente. ¿Cómo era Kratos? Imagínense ustedes. ¿Cómo era Kratos cuando tenía la edad de Atreus? Yo no me lo imagino, ¿eh? Yo no me imagino a Kratos así de chiquito. ¡Uf! Bueno, ese... ¡Uy! Aquí sale otro. Aquí me acaba de salir otro de estos. ¡Vamos, vamos! Oye, no puedo saltar yo en el aire mientras le doy. Pero... ¿Dónde estoy? Caí en un sitio... Ok, aquí tengo que destruir las lunas igual que en el capítulo pasado. Ahí va una. ¿Dónde está la otra? ¿Dónde está la otra? ¿Y qué es esto, sobre todo? ¿Qué era eso? Ah, creo que eso es para la ira de Esparta y ya lo desperdicié. Bueno, no lo desperdicié como tal, pero... Pero sí estoy seguro de que era para la ira de Esparta. A ver, ese cofre me interesa. Antes dijiste que quizá haya personas que intenten robarnos. Las mataré si eso sucede. No tengo miedo. Si nos topamos con hombres te mantendrás alejado. ¿Entendido? Pero ahora puedo pelear. Te mantendrás alejado, niño. Y no hay más que decir. Ahí veo la otra. Ahí está la otra. ¿Vas? Dos de tres y me falta el tercero. El tercer sello debe estar... ¡Oh, mira! Ese no lo había visto. Ahí hay uno de estos que tienen plata. Me lo voy a llevar de paso. Y la última runa no sé bien en dónde estará, pero tiene que estar por aquí, por acá. Va a ser por aquí. Sí, de este lado. Tomamos este y ese me tiene que llevar a la tercera runa para abrir ese cofre. Vamos, vamos. Sígueme, niño. Sígueme. Espero que sepas correr como tu padre, ¿eh? Así, a todo gas. A todo gas como Vin Diesel. Todos en los comentarios. Oye, ¿desde cuándo Vin Diesel es Kratos? Desde hoy. A partir del día de hoy Vin Diesel es Kratos. Ahí está la última. Kratos. Perfecto. Ya con eso tenemos el cofre de aquel lado. Sígueme, niño. Tienes que correr otra vez. Correr y correr. Aquí está. Espero que tenga algo bueno, ¿eh? Este cofre tiene que tener algo muy, muy bueno. Eso. Uno de vida. Me falta uno más. Uno más de estos y mi barra de vida se va a extender. Perfecto. Esto me viene de maravilla, ¿eh? Señores, yo creo que por aquí vamos a dejar el episodio del día de hoy. Espero que les haya gustado. Si les gustó no se olviden de seguir apoyando la serie, dejando su like. Ya saben que si tenemos muchos likes en este capítulo mañana mismo tenemos uno nuevo de God of War. ¿Quieres mañana un nuevo episodio épico y legendario con el espartano más fuerte del universo? Deja tu like y si conseguimos muchos como en el capítulo anterior mañana mismo tendrán un nuevo episodio. Yo por el día de hoy me tengo que despedir pero nos vemos la próxima. ¡Chao! ¡Uf! Niño, sígueme en las redes sociales para que te enteres de todo lo nuevo que se va subiendo al canal. Veo a alguien acá, ¿eh? ¿Qué es esto? Creo que la regué. Creo que la regué, niño. ¡Provoqué a las cosas estas! ¡Provoqué a las cosas estas! ¡Y ahora vienen a masacrarnos! ¡La, la, la! ¡Ah, no pasa nada! ¡No pasa nada! Yo desde aquí me lo reviento, mi hijo. ¡Adiós! ¿Dónde? ¿Dónde? ¡Ah, sí! Ya lo veo. Con razón estaba apuntando hacia allí el niño. ¿Vas? Y es de los que disparan. ¡Uy! ¡Ok, perfecto! ¡Gracias por atinarme, mono, eh! ¡Gracias por atinarme enfrente de mi hijo! ¡Agras en vergüenza! ¡Agras en vergüenza enfrente de mi hijo! ¡Vas! ¡Vas! ¡Bien! ¡Buen combo! ¡Ya me están gustando los combos de aquí! Empiezo a querer que no importa si no los lanzo al aire y todo puede salir de maravilla. ¡Uy! ¡Ok! ¡Bueno, eh! ¡Que conste que tú fuiste el que me atinó, mono! ¡Cubo! ¡Aquí estoy! ¡No me he ido! ¡En ningún modo! ¡Uy! ¡Así me dio! ¡Murió! ¡Perfecto! ¡Vámonos! ¡La vidita! ¡La vidita! ¡Aquí también había vidita!